Música Vamos a presentar la IQ 550, máquina que produce hielo granular. La gama de máquinas modulares IQ producen desde 150 hasta 1100 kilos. Para supermercados se instala habitualmente desde 400 hasta 1100 kilos. Esta máquina suele ir instalada sobre un depósito donde se almacenará el hielo. Lo primero que vamos a realizar es la conexión de agua y la conexión eléctrica. Música Este modelo de máquina refrigerada por aire no precisa de desagüe. Una vez ubicada la máquina y realizadas las conexiones, comprobaremos si llega bien el agua al depósito. La entrada de agua está controlada por un flotador y una sonda magnética. Si el nivel de agua es inferior a la requerida por la sonda, la máquina parará. Música Conectamos la máquina del interruptor y en el cuadro eléctrico tenemos un temporizador de 10 minutos el cual se iluminará indicando que comienza la temporización para arrancar. Música El agua que tenemos en el depósito regulado por la huella llegará al interior del evaporador por vasos comunicantes. Con el compresor y el motor reductor en funcionamiento, las paredes del evaporador se enfriarán y formará el hielo que será rascado por el tornillo sin fin accionado por el motor reductor. La boca de salida de hielo está en la parte superior del evaporador y caerá al depósito por medio del tubo de caída de hielo. Cuando el depósito esté lleno de hielo, un microinstalado en la parte superior del tubo de caída de hielo se accionará y parará la máquina. Música Música Como accesorio, se puede instalar una fotocélula a distancia si el depósito es muy grande y no queremos llenarlo completamente. La temperatura de evaporación de esta máquina debe ser de menos 15 grados centígrados y la humedad del hielo será de un 30%. Música Música